Con la presencia de estudiantes de Prebásica, Básica y Media, actividad encabezada por el alcalde Emilio Bocasa, el intendente Claudio Radonis y autoridades, se realizó este domingo el tradicional desfile de fiestas patrias. Cientos de estudiantes de diversos establecimientos de Punta Arenas llegaron hasta la Plaza de Armas para dar vida a una de las actividades más tradicionales de la celebración de Xochera. Felicito a cada uno de los establecimientos por su brillante presentación y muy sorprendido de la banda del colegio 18 de septiembre. Aunque sabía del trabajo que se estaba realizando, las edades de los integrantes le llamó mucho la atención, indicó el alcalde. Siempre el desfile de los escolares de Punta Arenas es muy interesante, muy largo y muy cívico. Y es el inicio formal en términos de lo protocolar del 18 de septiembre, así que felicito la presentación de cada uno de los colegios. Algunos muy sorprendentes, me sorprendió con mucha gratitud. Sabía que estábamos trabajando en eso, pero la banda de la escuela 18 de septiembre, porque además tienen niños de muy corta edad que están trabajando en esto. Así que fue muy buena la presentación en general de todas las bandas y de todos los colegios. Así que los felicito a todas las comunidades escolares. Este ha sido un desfile impecable en todo sentido. Me alegro mucho que nuestros alumnos hayan participado de esta conmemoración. El mejor mensaje que se les puede transmitir a estos estudiantes es que sigan siendo hijos de la patria. Chile necesita muchos. Y lo que estamos haciendo hoy a través de ellos es un gran compromiso al país y que vamos por un buen camino, señaló el intendente. Espectacular, brillante. Fueron 4.000 alumnos de todos los colegios de Punta Arenas, con sus profesores, con las bandas. Espléndido, nada más. Y yo creo que fue una linda oportunidad de poder anticiparnos lo que son estas fiestas del 18, una fiesta familiar, ¿no es cierto? Aquí nos gustan los desfiles y fue lindo ver a tanto público. El tiempo nos acompañó, así que nada más que decir que fue espectacular. Y felicidad a los directores, a los profesores, y por supuesto a los alumnos que hicieron muy bien en este desfile. El Ceremi de Educación, Raúl Muñoz, señaló que nos ha acompañado un hermoso día para presenciar la impecabilidad y brillantez de las bandas escolares, como también del desfile de nuestros estudiantes, directores de establecimientos y docentes. En el marco del festejo de los 203 años de la independencia de Chile, queremos inculcar a nuestras futuras generaciones a que vivan espíritu patrio, no solamente durante septiembre, sino todo el año, y así resaltar las tradiciones chilenas. Excelente, hay que primero felicitar a las comunidades educativas, a los estudiantes, a los profesores que hoy día con mucho entusiasmo rendieron homenaje a la patria. Yo creo que eso hay que agradecerlo, y también a los padres apobrados que trajeron a sus alumnos para que ellos participen de esta hermosa fiesta de la patria. Así que, nuevamente, felicitar a cada uno de los estudiantes, a los profesores, por este magnífico desfile que hoy presenciamos. Así como cada unidad educativa organizó celebraciones al interior de sus establecimientos, esta fue la ocasión para mostrar a la comunidad y a autoridades comunales el compromiso con la patria y las tradiciones chilenas.